No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué es esto? ... el tutorial. Simplemente mira loco. Tóxico, respeta mi privacidad. Que mi WhatsApp es tuyo. Baja la intensidad. ... el tutorial. Simplemente mira loco. Tóxico, respeta mi privacidad. ¡Que mi WhatsApp es tuyo! ¡P-Me representa, me representa! ... por ejemplo, no? Voy al f***** normal. Gracias SystemBio por las veinte. Subeo. Somos mil suscriptores, boludo. Bien. Voy a recuperar 3$ de los cuatro mil que... ¡¡OR PERDER!!! Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no me ven acá? Le puse una gorra 73 está ese estúpido Vos me dejaste 6 veces Yo tuve paciencia ¿Por qué te dejé? No, porque muchas veces Porque me quería dejar No te metas en ese papel No quieren que peleemos Ya empezó, ves que ya empezó Decí que nos jugamos con el envase de plástico Ahora en la cara En la cara no Juego en la cara ya sabés que no me gusta en la cara Prometí que iba a mostrar mis bíceps Así que La cara no, dale Fue Emma, porque por ahí nos siguen dos seguidos Ahora se ve más por ese foro La concha de tu hermano En el top, en el top Mi nombre es Mr. Quiroro Gordo Y nos vemos en el siguiente video, chavales ¡Estoy en púdiga! Vale Dejad vuestra mano arriba Comentad, suscribiros Y nos vemos en el siguiente video, chavales ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien Escúchame, chocas, ya es una puta locura Dale like ¿Qué es esto? Oiga ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya... ¿Qué es esto? Ay, Dios Hola, Dago Estoy buscando a mi amigo Toby Coria Se lo llevó la novia Y lo estamos esperando en la cancha ¡Uh! Bueno, escúchame Toby Coria Tus amigos te están reclamando Tal vez me estás viendo Tus amigos están enojados Porque estás priorizando La relación amorosa Estás muy pollera Y dejaste en banda a los pibes Te doy mi opinión Que estoy afuera Te da un cua muerte Hay que pollerear No hay nada más lindo que ser pollera ¿Ustedes me opinión como si fuese tu amigo? Dale, loco Anda a jugar al fulito con los pibes No te puedes tener tan cortito Eh... Dago, que te coja Ibarra O el chip y barijo ¿Qué me estás preguntando, amigo? Porque vos ponés la ducha caliente Que te pega en la espalda Y por inercia ya estás recaliente Y además le metés jabón Y con jabón resbalan así Entonces... La tortuga labura ahí Estoy con mi abuela, Coscu Señora Yo no soy de una influencia Para que los chicos Se masturben Pero... ¡No! ¡No! ¡Le pagan al club, pelotudo! Ok, eso fue un timing De la madre Gritándome En la cara Retomando, señora Masturbar se hace bien Así que no me rompa las pelotas Señora Y... No sé, viste Capaz que me dices fichado Eh... Y ya tenemos un delantero más Eh... Ojalá, bro Primero tienen que... Primero tienen que dejar viajar a Xavi Que no le dejan, Perry ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viajó? A ver... A ver... Se quedó en Barcelona Por motivos burocráticos Y a ver, hay dos versiones Una que es que Ha estado Cuando era jugador del Alshad Ahí en Arabia Estuvo en Irán Tres veces Y eso de cara a Estados Unidos No está Ah... O sea... Cuando estuvo en Qatar Fue tres veces a Irán A jugar Entonces Ahí hay un tema Burocrático O sea que no puede viajar Porque Tiene cara de terrorista No, no, pero bueno Porque estuvo en Irán A ver... ¿Y por qué no lo dejan pasar? A ver qué... Oh, Dalto me está ayudando Porque tú y yo Me está ayudando Ah, es Dalto Porque yo me extrimí desde su casa Ahí está Ah... Que escuchá Y... ¿Qué onda con la otra? ¿Eh? Ah, Ruchera Deja de existir boca Hay que hacerse todo Sincha a un club Vamos a coger años Vamos a coger años Vamos a coger años Me vuelvo loco Si canto eso en la cancha Me vuelvo loco muchachos Nunca te despertaron con sexo oral No es buena experiencia Nunca más me quedo dormido Dentro del colectivo Con la boca que... Carl, boludo Me vive confundiendo con Quackity Me vive diciendo eso Tipo Como que Me mira así Y se queda mirando Oh, sorry Y me dice así Que pensaba que era Quackity Boludo Yo no hablo nada en inglés Tipo, literalmente Me da vergüenza hablar en inglés Porque sé que tengo una pronunciación de mierda Pero conozco... O sea, cuando escucho Sé todo lo que me están diciendo Pero amigo Me da cosa hablar en inglés Porque sé que tengo una pronunciación nefasta Para el morucho y linda sonrisa Es lo que os decía Es que es lo que os decía Es que es lo que... ¿Qué hacía, amigo? Es que es lo que os decía Es que está totalmente roto todo ya, amigos De verdad Es que está totalmente... ¿Qué es esto? ¡Para, en el corte! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala, pará, amigo! ¡Hala! Es mío, pero me lo está arreglando ¡Mío! ¡No! ¡No! ¡Sos re desagradable, decíle! Sí, es mío, mamá Pero no me sirve así Me lo va a arreglar ¡No, guacho! ¡Qué broma de caca, amigo! ¡Le cagué la cara, amigo! ¡Sos re desagradable, decíle! ¡Está por vomitar, pobrecito! ¡Ay, un olorario! ¡Tocía! ¡Tocía, está pálida, Tango! ¡En qué momento vomita! ¡Qué hijo de remite sos! ¡Tocía, está pálida, Tango, 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 Tango!